Un periodista se queja de supuesta revancha política Ciudad de México. El Universal, el político del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Fernando Belán Sarán acusó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a la jefa de gobierno electo de Ciudad de México, Claudia Seinbaum, de persecución política a los disidentes desde antes de tomar el poder. Lo anterior luego de que el Instituto Electoral de Ciudad de México, EGM, abriera una investigación en su contra y en contra de la excandidata a la jefatura de gobierno Alejandra Barrales, por, incurrir en presuntas calumnias y violencia política de género en agravio de Claudia Seinbaum, al tacharla durante la campaña electoral como responsable de la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Rebsamen. A través de su cuenta de Twitter, Belán Sarán criticó que a dos meses después de la elección, a EGM se le ocurre dar trámite a una absurda denuncia contra la libertad de expresión y señaló que se trata de una burda persecución política. Incongruencia López Obrador ofrece amnistía anticipada a los corruptos de la administración de Enrique Peña Nieto y trata de convencer a las víctimas que perdonen a victimarios homicidas, pero persigue, desde antes de tomar el poder, a los disidentes políticos. Así es la cuarta transformación, publicó Belán Sarán.